Hola a todos Soy de MM Y aquí volvemos a la cargada con Crusader Kings 2 Uy que me he equivocado que he apretado la W Vale, bueno que os puedo contar un poquito Que está pasando aquí, bueno Agarra entre mis vasallos Grabé 15 minutos, lo único que No me acabo de gustar bien bien El capitulillo ese, vale Y había conquistado aquí, creo que fue esta ciudad Si, esta ciudad, a los verdes, vale Que serían los de Bohemia Somos el emperador A ver A ver Vale, tendríamos una de esto Vale, pero no me interesa Vale, no me interesa nada Vale, esto lo vamos a quitar Vale, deberíamos determinar un sucesor Pero bueno, si es que va a entrar este Vale, ehli Vale, estáis Bueno, gracias Y ya estáis Vale, ya estáis Y ya estáis Vale, pues Creo que Voy a ser Gabriel Bien Voy Voy aGAN Vale, yo quiero poner esto, eh Agnación con agnación en todo, pero bueno Más para adelante, vale, a ver, pasta Piedad, el problema es la piedad un poquito Vale, esto me da igual Tenemos muchos vasallos, y a un niño le falta Un de esto que es mi sobrina Mi sobrina la vamos a poner en esto mismo Vale, perfecto, a ver, vamos al lío ¿Qué podemos intentar hacer? Vale, por aquí están haciendo cosillas Me gustaría meterme un poco por aquí No sé, me hace ilusión ¿Cuántas fuerzas armadas? Tengo 3.000, 7.000, o sea, 3.000 y pico Vale, me dirían que no Joder, me doy de equivocar, es que estoy acostumbrado a apretar la W A SD, contra Alemania no me puedo meter Contra este también es grande Pero quizás que tampoco me interesa Vale, esto me lo aceptarían Porque entiendo que El Imperio de Escandinavia Lleva hasta ahí, vale Todo esto llega hasta ahí Vale, a este ya lo declararon la guerra hace poco O sea, que estamos en tregua A este me dejarían declarar la guerra Perdón, aquí Tropas aliadas de base a potencial O sea, que este levanta también bastantes tropas Vale, este no levanta muchas Pero yo que sé que me interesa a mí Que me interesa ver Educado de Brandenburgo Es eso Y el Reino de Pomerania Todo eso Sí, pero ahora Bohemia no me interesa atacarle Y por aquí A ver Por ejemplo Si yo me quedo esto Si tiene esas tres cositas Vale, pues vamos a intentar atacarle ¿No? Joder Perdón Me voy a declarar la guerra Que eso es nuestro de facto Vale, estamos en pause Levantamos tropas Le decimos a los pasajeros Que también levanten Vamos a la guerra Contra este hombre de aquí Vale, de momento Juntaros aquí Y ya está Luego crearemos El Reino de Estonia Y aquí se va a liar parda ¿Eh? Va a estar guay del Paraguay Venga Que vaya todo para allí ya Venga, vamos a salir Vamos a meter nuestra mierdecita Ahí Podemos intentar hacer una No nos deja ¿Por qué? Vale, pues nada No podemos Vale, vamos a mandar A nuestras tropas para allí En el principio Deberíamos ganarles Es que se ponga a conquistar Eso Vamos a reventarlos Vale Hemos heredado algo Vale, hemos heredado esto de aquí Vale, porque es un castillo Nosotros no podemos tener castillos Vale, porque Un segundo ¿Cómo era eso? ¿Era aquí en intriga? Vale Vale Vale, entonces ahora mismo eso no puedo hacerlo Bueno, pues vamos a buscar aquí Alguno que tenga Perdón, en la corte ¿Cómo se llama este? Eh, Zur No sé qué Venga, perfecto Que eso sea suyo Vale, pues vamos a seguir reventando a esta gente 23% Vamos a ir conquistando un poquito Ahora vamos a hacer monedas No nos hace falta Vale Bueno, no quiero negociar con este con el pavo ese. Y nada, seguimos conquistando a nosotros. Vale, se han cargado la misma a estas espías, ¿eh? Hijos de puta. 87%. Vale, esto ya casi está. Ahora, conquistaré eso mismo. Vale, aceptamos. Vale, a la que conquiste esto ya hemos ganado la guerra, ¿eh? Chavales. Vale. Pausamos. Vale, perfecto. Lo hemos hecho vasallo. Perfecto, que ya nos va de puta madre. Venga, vamos a poner uno que quiera venir bien y que no quiera venir pues también, ¿sabes? Ese hijo de puta es el que me está saltando. Venga, vamos a matarlo. Vale, ganamos un poquito de piedad que siempre viene bien. Vamos a celebrar la gran mancha. Vale. Los disolvemos allí y los levanto aquí, ¿vale? Los vamos a traer todos para aquí. Voy a reventar al hijo de puta este. Que me está dando bastante por culo. Vale, esta es mi hija. Que es fea. Vamos a reventarlo, anda. Uy, ¿esto? Uy, ¿esto? ¿Cómo? ¿Cómo que esto no es mío? Eso era mío, ¿eh? Vale, ¿puedo disolverlo o no? Vale, sí. No sé cómo es el señor mío. Vale, ya lo está atacando alguien, ¿no? Vale, los de Freire este. Me agarra que no tengo nada. O sea, ¿en serio no tengo esto? Bueno, ya lo conquistaremos. Ya lo conquistaremos, pero me parece increíble no tener eso, ¿eh? Así que nada, vamos a coger. Voy a levantar a todas mis tropas. Mis barquitos. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Venga, va. No tengo nada más por ahí. Vale, perfecto. Vamos a sacar pasta, que nos hace falta, ¿eh? Nos hace falta el dinerillo. Vamos a ganar dinero. Vamos a esperar esos 200. Vale, perfecto. Vale. Y nos vamos a venir para estas tierras. En serio, vamos a ganar dinerillo. Vale. Vale, un poco que se espabilen, ¿eh? Mis vasallos. Eso ya es su problema. Yo dejo ya mi mierda aquí. 57 de oro, que nunca viene mal. Y venga, a saquear. Yo que sé, que guarradas hay por ahí. Por mi reino. No me queda nada claro. Lo que me queda claro es que ya llevamos 20 monedas. De casi 1000, ¿eh? Que podemos llevarnos. Vale, aún no hemos reinado 10 años, ¿eh? Nuestro rey. Pero no entiendo. O sea, ¿cómo que le he quitado el cacicado ese? ¿Qué era del otro? Esas cosas son las que aún no acabo de entender de todo. Oye, pues nos llevamos una reliquia de paso. Muchas gracias. Oye, pues nos llevamos. Vale, no me interesa Va a ir a coger eso Vamos a usar el chantaje Vale, o sea que ahora un vasello mío Representa que se va a quedar todo eso Ya lo iremos viendo Oye, lo que os digo es una cosita Que no sé qué hacer bien, bien con los reinos Y repartirlos, lo que hacer bien, bien Cien por cien El puerto de este está aquí Así que vamos por aquí Ya vamos a empezar a darle pasta Este está fuertecito, eh Esta gente está fuertecita ¿Cuánto dinero llevamos? A ver Buah, 200 ya, eh Vale, perdemos el rasgo aplicado Bueno, llevamos ya 100 y pico monedas, eh O sea que va muy bien Es que esto así es súper fácil Es dinero súper sencillo Venga, seguimos saqueando un poquito Ya falta el último castillo Bueno, vamos para esex Bueno, vamos para esex Yo 100% no sé qué rollos se traen Ah, perdón Aquí, aquí Me faltaría No hay menos, eh, para hacer esto Me faltaría no hay menos Espera un segundo que hablo de mis moderadores ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Estoy grabando un capítulo Y 10 minutos más o menos Y voy de directo ya Están preguntando si me he quedado frito Y no, no me he quedado frito, no Normalmente a veces sí que me he quedado frito Pero hoy no ha sido el día Estamos aquí grabando este pedazo de capítulo Leando la pardísima Vale, mi sobrina ¿Con quién? ¿Mi primo? Vale, el príncipe de Piro ¿Cuántos años tenemos nosotros? 33 33 Claro, va a estar complicado, eh En el tema de los vasallos estos Pero bueno Espera, que me han declarado la guerra ¿Dónde hay arriba, tío? ¿En serio? O sea, ¿en serio 500 me me están dando por culo? ¿En serio me están dando por culo? Con esas 500 personas, tío Le he dado a reclutar mis propias levas Y lo único que se me ha reclutado Ha sido esto, eh O sea, me salían más Y lo único que se me ha reclutado Son estas 80 y pico Que no me sirven de nada, ¿eh? Vamos a sacar lo único que se me ha reclutado Vamos a sacar lo último ¿Cuánto dinero llevamos? Es que ya llevamos casi Cuando acabemos eso, como mínimo Casi unas 500 monedas 450, ¿sabes? Qué pesados esos, eh Vámonos Vámonos Esos me están dando por culo Encima de mala manera, ¿sabes? Venga, vamos a llevar mi estropa rápido por allí Vale Esto es que revienten a esto Aquí nos blandía Seguimos mejorando esto Y ya está Se finito Que no digas que nos pillas Vale, así que nos pillamos finalmente Perfecto Vale, a un niño le falta un enfoque ¿Por dónde va? Vale, vamos a tirar por lucha ¿Se pueden casar quién es mi cortesana con...? Vale, bueno Me parece bien Tengo a mis hijas Esta es fea Vale, está embarazada Vale, ya se acaba con esto Vale, disolvemos las tropas Ya tenemos bastante oro otra vez Podríamos crear el reino de Estonia ahora mismo Pues tenemos unos cuantos reinos, eh Mira, soy rey de Estonia Rey de Sajonia Madre mía, es que soy rey de todo Rey de Noruega Soy un fucking boss, eh Un maldito fucking boss Mira, mira Fijaros Todo eso es mío Y podría ser más grande Tiempo al tiempo Aquí, ¿qué tal? Ay... Están teniendo guerras, mi gente Venga, para el mismo A ver si tuvieran un hijo Vamos a darle un poquito de velocidad A ver si con un poquito de suerte Tienen un niño Vale, va a acabar la tregua con este pavo A ver también qué pasa un poco aquí Con las guerras Oh, Ragnar No, es que todo esto tiene que ir para mi hijo Ragnar O sea, no es que se vaya a perder Loco Venga, vamos a imponer la paz en el reino Que si se quieren pelear Que se peleen fuera Vale, todo esto va a pasar a mi hijo Bueno, es que todo va a pasar a mi hijo Bueno, es que no va a estar ya toda la pasta, tío Qué graciosos Vamos a empezar a mejorar las cosas con prestigio Que también tenemos un poquito bastante Maestro de espías Prefiero este Venga, perfecto Pues nada, vamos a dejar el capítulo por aquí, ¿vale? Estoy un poco rayado con el tema este De la sucesión Porque aquí va a haber hostias, ¿eh? Aquí tiene que venir el Ragnar No puede venir este No, no, no Pero bueno Pues nada, muchísimas gracias Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo de Crusader Kings 2 Chao, chao, chao Come on